La Estranjera y relacionando esto con el flamenco y con algunas ideas que ha propuesto, digamos, su poesía. Parte de traer el espectáculo, que es algo que me encanta de este teatro, es que proponen también un proyecto adjunto educativo. Me parece súper importante que la gente pueda tener ese acceso desde adentro, ¿no es cierto?, porque sutilmente se dan cuenta cómo se arma un poquito un espectáculo, ¿no es cierto?, cuál es el trabajo y entonces se convierte en una labor mucho más interesante. Como región tenemos muy pocas posibilidades de participar en talleres así, tan profesionales. Muy bueno el taller, excelente, me encantó ella, mucha técnica. Un taller maravilloso. Pocas veces tenemos la oportunidad de estar en un teatro municipal participando de una clase magistral, de una clase gratuita. O sea que se den estas oportunidades en Temuco, en la novena región, es totalmente necesaria para que se siga masificando y la gente pueda tener acceso al conocimiento de lo que es la danza en sí. La obra yo creo que tiene su gran fuerza, digamos, y logra hacer un espectáculo gracias al flamenco, ¿no? Gracias a que somos artistas de flamenco, que es donde todos nos comunicamos los que estamos en escena. Y eso logra subir esto como un espectáculo, ¿no? Y eso logra subir esto como un espectáculo. Grabamos sus poemas, su voz, conseguimos archivos de su voz. Y entonces a raíz de eso fuimos como generando un guión que se podría decir que es musical. Observarla, mirarla, sentirla y luego componer, como hacer un homenaje, en el fondo un homenaje poético a la obra de ella. Emocionar en el buen sentido de la palabra, digamos que se movilicen cosas. Me cansa tu propio sueño. Me cansa tu propio sueño. ¡Gracias! Vealtoi Veal